Esos sonidos Esos sonidos Cómo me ilusionaron Su linda sonrisa Fue lo que me cautivó Sus labios rojos Y sus ojos de color Cómo corre el tiempo Que ahora suele ser Un simple recuerdo Tantas tonterías Por las cual por ti pasé Me acuerdo cuando no sabía ni qué Pensando en dónde yo quedé Mal Neta que de ti si me enamoré Está bien perdido pero la vida sigue Vivo día a día que el tiempo corre No hay tiempo para andar Pensando en qué hubiera podido Hacer Si tú tuviste la culpa Esos ojitos Cómo me ilusionaron Su linda sonrisa Su linda sonrisa Fue lo que me cautivó Sus labios rojos Sus labios rojos Y sus ojos de color Y sus labios rojos Cómo corre el tiempo Que ahora suele ser Un simple recuerdo Yo me volvía loco Yo me volvía loco por ti En veces dudaba Si soy lo correcto Miro mi teléfono Y tengo todos tus mensajes Leyéndolos Leyéndolos Es como ir por un paisaje Y tú según decías Que nunca me traicionaría Y ahora mira en dónde estamos Eres solo un recuerdo Una cicatriz en mi corazón Esos ojitos Esos ojitos Cómo me ilusionaron Cómo me ilusionaron Su linda sonrisa Fue lo que me cautivó Sus labios rojos voz y sus ojos de color, como corre el tiempo, que ahora suele ser un simple recuerdo.